Domingo 30 de Enero Como a las 3 de la tarde mataron al aislado No dio pruebas de cobarde, no dio pruebas de cobarde En Pedriceña mató a don Abraham López Frías Desde entonces el gobierno ya le contaban los días Asalto el banco en San Pedro, nadie sabía lo que era A las 11 de la noche se soltó la balacera Se soltó la balacera Murieron dos policías en el lugar de los hechos El Chojo se les peló Llevándose cien mil pesos Llevándose cien mil pesos Muy buena 45 portaba siempre al varado Pero se le llegó el día que lo matara un soldado Que lo matara un soldado Adiós Panchito Quiñones Valenzuela y el borrado Ya murió por fin el Chojo En Torreón fue sepultado En Torreón fue sepultado Hay un astro brillando en el oriente Que ilumina la ciudad de Monterrey Es un hombre sencillo y muy humilde De los grandes él sigue siendo el rey Un estilo que ha sido incomparable Un estilo que ha sido incomparable Alegrando al norte de mi nación Ramillete de lindas melodías Poncho, 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 Poncho Poncho, Poncho, Poncho el cielo es tuyo, de Terán eres orgullo, por ser un gran triunfador, Poncho, 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 Poncho Villagómez, México te adora y tu música señora, vive nuestro corazón. Música Ahora se porque rechina la carreta, porque Poncho de músicos la llenan, y cantando se va por el camino, y en los ranchos no importa que haya sierra. Son tus polcas, redobas y canciones, grandes joyas que guardo con esmero, son recuerdos bonitos de la vida, y esas cosas no se compran con dinero. Música Amigo querido, tú eres el mejor, Poncho Villagómez, Toyota Mayor, tu gente se adora con grande fervor, y yo te dedico, mi humilde canción. Música De la hacienda el ojo de agua, muy cerquita de Terán, y ahí era Pilar Villagómez, de niño empezó a pelear. Venía de sangre valiente, venía de sangre valiente, que nadie se iba a dejar. Música Música Pilar se fue a Reynosa, allá no tenía líos, y con el tiempo empezó, los negocios con sus tíos. Pilar se hizo pistoleros, Pilar se hizo pistolero, en Reynosa muy temidos. Música Pilar anduvo con Loncho, pasaban los contrabandos, y nadie se imaginaba, por algo andaban peleando. Poncho era su cuñado, poncho era su cuñado, fue quien lo vino matando. Música Ya con esta me despido, ya se terminó el corrido, Pilar fue un entre los hombres, pero él nunca fue un bandido. Voy a cantar un corrido, que le compuse a mi hijo. De profesión camionero, le juro nunca lo olvido. Su nombre fue Luis Martín, izquierdo su apelativo. Fue el 25 de enero, del año 2000 al corriente, conocido por el Bambi, la fecha tengo presente, dormitaba en el volante, y se estrellaba en un puente. Carretera 5-7, casi llegando a San Luis, kilómetro 17, testigo de aquel final, con vida lo levantaron, él murió en el hospital. Al Bambi se le recuerda, cuando formaba convoy, la yegua y el aguacate, y el amigo Concepción, también Panchito Elizondo, del mérito Nuevo León. Malditas cargas urgentes, que no te dejan dormir, así la vive el trailero, en un constante sufrir, aquí se arriesga la vida, para poderles cumplir. Malditas cargas urgentes, que no te dejan dormir. Que lo siguen esperando, que lo siguen esperando, pero ya no volverán, en su casa a mirarlo. Su padre Martín decía, la culpa la tengo yo, yo te enseñé a manejar, cuando apenas eras niño, a Dios le pido perdón, o tal vez fue tu destino. De México a Monterrey, echaba viajes seguidos, cuando llegaba de un viaje, lo obligaron a salir. La empresa apoyos genera, lo regresó sin dormir. Ya se acabó este corrido, pero un consejo les doy, manejen a discreción, no le hagan caso al patrón, a los choferes los usan, como carne de cañón. Monclova, ahí le va. Sea por el amor de Dios, que cosa me sucedió, por desgracia o por el destino, presente lo tengo yo. Me llegó un aviso a mi, que me fuera yo a enlistar, muy triste yo me sentí, porque yo me iba allí a casa. A la guerra me llevaron, al otro lado del mar, de mi novia me alejaron, mientras iba yo a pelear. Era un martes trece, cuando mi traslado llegó, me llegó una carta a mi, mi novia me la mandó. Un día a pelear fui yo, una carta recibí, mi novia me la mandó, en ella me dice así. Al tener esta carta en tus manos, tú me has de perdonar, yo me casé con tu amigo, ya no te pude esperar. No la puedo perdonar, pero lo voy a intentar, yo fiel que su amor, soñó y con otro se va a acostar. Hágame un favor, teniente, mándeme usted a pelear. Si me matan en el frente, que me puede ya importar. Ay, coyotes del río bravo. Cantenles corridos, cantenles canciones, a los de castaños que alegren corazones. Ay, 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 ay. Cantenles corridos, cantenles canciones, coyotes del río bravo, de Poncho Villa Gómez. Muchas gracias. Ya empezará a cantarles la canción de la granista. Les diré muchas verdades, señores capitalistas. Les diré muchas verdades, señores capitalistas. Es el cantarles, que Dios los tenga en el cielo. Es el cantar de los pobres, en el campo trabajamos. Los que con tantos jugores, nuestras tierras cultivamos. Mucho tiempo padecimos. Mucho tiempo padecimos, la esclavitud del bendido. Hasta que al cabo pudimos ver nuestro triunfo reunido. Ay, 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 ay. Luchando por nuestro anhelo, murieron muchos hermanos, que Dios los tenga en el cielo. En tiempos del porfirismo, surgió Zapata y Madero, que luchó por los anhelos y también del agrarismo. Fue al grito de rebelión, libertad, trabajo y tierra. Fuimos con él a la guerra, pero fue muerto a traición. Luchando por nuestro anhelo, murieron muchos hermanos, que Dios los tenga en el cielo. Vino el apóstol Madero, y al grito de redención. Todo el pueblo por entero, se fue a la revolución. Pasó Carranza la historia, y el general lo regó. Nos repartió nuestras tierras, por todita la nación. Luchando por nuestro anhelo, murieron muchos hermanos, que Dios los tenga en el cielo. Música Eres feliz, eres feliz, eres feliz, eres feliz, yo te pregunto por qué te sigo buscando. Música Eres feliz, eres feliz, eres feliz, eres feliz, aunque seas de otro, yo te de seguir amando. Música A todas horas, donde quiera, pienso en ti, cuando te sueño, soy el hombre más feliz. Música Música Pobre de mí, 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 porque he nacido para derramar el llanto. Música Música Aunque seas de otro, yo jamás. Música Música Otros aires me darán, y otras tierras pisaré. Música Música Qué bonitos ojos tienes, me gusta lo negro de ellos. Música Música Con su linda miradita me marean, con sus destellos. Música Antes que te conociera yo, y entonces te soñaba. Música Música Dime fiesta de mi vida, dime ya, si es que me quieres. Música Música Ya no escondas tus amores, y que soy de tus quereres. Música Yo me fui para Chicago, pa' ver si a ella te olvidaba. Música Música Pero en todas partes mi alma, donde quiera te miraba. Música Música Ya te dejo, ya me ausento, ya me voy para mi tierra. Música Mi tierra es ajatejana, por si a ella mi alma te espera. Música Música Toma esta copa que yo te ofrezco, brinda conmigo, tómala y vete. Música Si tú quisieras seré tu amigo, pero es que a Dios te lo diga el vino. Música Porque no puedo verte a la cara, es que mis ojos son puro llanto, con esta copa yo te despido. Música Será un adiós que sin golondrinas y sin cantares nos demos tú y yo. Música Fue poco fue el tiempo que tuve el gusto que fueras mía, tuya es la culpa. Música Música Porque hoy resulta que tienes dueño y abandonarme no te preocupa. Música 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 A cuantos más habrás engañado, que de tu amor se han apasionado, yo fui sincero con mi cariño. Música Sigue tu vida con tus engaños, que tú algún día engañada serás. Música 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 Un rato podrás tenerme, mas nunca serías mi mujer. Música Aunque también yo te quiera, lo nuestro no puede ser. Música Música Nunca pensaste al mirarme, que yo entraría en tu destino. Música 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 En cuanto a mi pues también, mi hogar abre de velar. Música Quiero acordarme de ti, como mujer ejemplar. Música Te quise y te quiero mucho, pero es mejor terminar. Música Música Debes querer a tu esposo, eso sería lo correcto. Música Recuerda que ante un altar, juraste amor y respeto. Música 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 Y ya ven a calmar este fuego, ven, por amor de Dios te ruego mi bien Que sin ti ya no puedo vivir, ay no, ay Dios mío yo sufro por ti En las noches por ti me desvelo, solo pensando en tu amor Y yo quiero que me correspondas, ay Dios mío yo sufro por ti Porque tú eres la prenda que adoro yo, sin tu amor mi bien no puedo vivir Y mi pecho aquí es el que llama así, y adelante sufrirá por ti Porque tú eres la prenda que adoro yo, sin tu amor mi bien no puedo vivir Y mi pecho aquí es el que llama así, y adelante sufrirá por ti Los cascos de dos caballos se oyeron por el camino Allá por la madrugada, mi perro ladra y ladraba, me avisaba del peligro Agarré mi carabina y me salí del jacar Sabía que amaneciendo, las balas de sol dos hombres en mi cuerpo iban a nadar Monté mi caballo en pelo, no hubo tiempo de ensillar Y rajando nopaleras, me tiraron dos descargas, no me lograron pegar Eran dos de la cordada, eran dos de la cordada Eran dos de la cordada, eran dos de la cordada Era gente de Ligorio, me achacaban que había robado A un cacique diez barras de oro Hacía muy poquito tiempo, me agarraron prisionero Me llevaron amarrado, dejándome varias horas arriba de un hormiguero Después agarran las pinzas y me sacaron la suya Y decían que confesara Que yo había robado el oro y con la culpa cargara Señores de la cordada, yo soy Pepito Quintero Soy del rancho el caracol Muy hombre no tengo miedo, yo con cualquiera me muero Ya cuando todos dormían Quieto estaba el campamento Viene mi perro y me suelta Y me fui hasta el rancho El Hueso Voy a cantar un canto de la cordada, yo soy Pepito Quintero Un corrido, un corrido verdadero Versos de un hombre valiente Llamado Alfonso Romero En un rancho de Durango Los hechos que sucedieron Él cuidaba a su ganado Y cuando de pronto vio una humadera Estaba rumbo a su rancho Y se fue muy a la carrera Estaba rumbo a su rancho Y se fue muy a la carrera Apenas tenía doce años Cuando a su padre mataron Y su madre muy herida Y su rancho le quemaron Y su madre muy herida Y su rancho le quemaron En su mente se ha grabado Los que a su padre mataron Yo juro en este momento Que un día me la habrán pagado Con las armas de mi padre Que hoy no se dispararon Fueron pasando los años Y un día llegó a su pueblito Andaba muy bien armado Buscando a aquellos malditos Y por ahí le informaron Que estaban los tres juntitos Estaban en la cantina Tomando copas de vino Y jugando a la baraja En eso Alfonso les dijo Ustedes ya no se acuerdan De ese pobre muchachito Yo les voy a recordar Del crimen que cometieron Cuando quemaron mi rancho Y a mi padre lo mataron Mis tiras me pertenecen Con eso estaré pagado Quedaron los tres tirados Y Alfonso se queda viendo Después monta en su caballo Y se aleja paso muy lento Ahora ya es criminal Pero él se siente contento Música 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 Anoche soñando Me dijo He visto a Dios llorando Jamás lo olvidaré Ahora que estoy despierto Aún me parece cierto Yo quiero contarle al mundo Lo que soñé Ahora que estoy despierto Aún me parece cierto Yo quiero contarle al mundo Lo que soñé Yo vi llorar a Dios Y al preguntar por qué lloraba Me contestó el Señor Que por nosotros se apenaba Porque ya no seguimos sus santos mandamientos Y nuestros pensamientos se alejan de su amor Y habló con triste voz de tanto niño abandonado Por la misera cruz de tanto pueblo destrozado Porque si nos queremos, si nos necesitamos ¿Por qué no terminamos de hacer llorar a Dios? Anoche, soñando, he visto a Dios llorando Jamás lo olvidaré Ahora que estoy despierto, aún me parece cierto Yo quiero contarle al mundo lo que soñé Ahora que estoy despierto, aún me parece cierto Yo quiero contarle al mundo lo que soñé Yo vi llorar a Dios y al preguntar por qué lloraba Me contestó el Señor que por nosotros se apenaba Porque ya no seguimos sus santos mandamientos Y nuestros pensamientos se alejan de su amor Y habló con triste voz de tanto niño abandonado Por la misera cruz de tanto pueblo destrozado Porque si nos queremos, si nos necesitamos ¿Por qué no terminamos de hacer llorar a Dios? Vivo sembrando la tierra La que abono con sudor Cultivando la parcela Que dio la revolución Soy humilde ejidatario Soy humilde ejidatario Ese esboel mi porvenir Cultivo esta linda tierra Solo por ella vivo feliz Nosotros los sagradistas Nuestro destino es un car Laboramos para el pueblo Y el progreso nacional También tengo un chilpayate Al que le voy a decir Como se siembra la tierra Y la haga más producir Lleva por nombre miliano Como el caudillo también Para que siempre recuerde Que es de llevarlo muy digno de él Diva Emiliano Zapata Que con su sangre legó Esa tan sagradencia Que trabajo con amor Que con su sangre Así deseaba encontrarte en brazos de mi rival Y había jurado matarte Como diera lugar cuando te viera en los brazos En brazos de mi rival, pero no vale la pena Pa' que yo sea un criminal Estás en brazos ajeno Nomás por verme sufrir y sé que te saben agrio Besos que yo no te di Jamás amarás a nadie como me quieres a mí Al cabo ya tuve todo Lo que esperaba de ti Lo bueno se vende a parte Y algún día me has de extrañar Y entonces he de cobrarte Lo que me hiciste llorar Los brazos que te calientan Algún día se va a lentear Te acordarás de mi nombre Cuando te dejen de amar Estás en brazos ajeno Nomás por verme sufrir Y sé que te saben agrio Besos que yo no te di Jamás amarás a nadie como me quieres a mí Al cabo ya tuve todo Lo que esperaba de ti Desterrado me fui para el sur Desterrado por el gobierno Y al año volví Por aquel cariño inmenso Me fui con el fin De por allá quedarme Solo el amor de esa mujer Me hizo volver Ay, qué noches tan infranquilas Paso en la vida por ti Y ni un amigo Ni un pariente Ni a quién quejarme Me fui con el fin De por allá quedarme De por allá quedarme Solo el amor de esa mujer Me hizo volver Ay, qué noches tan infranquilas Paso en la vida por ti Sin un amigo Sin un amigo Ni un pariente Ni a quién quejarme Me fui con el fin De por allá quedarme Me fui con el fin Por fin Por fin chaparrita Yo tuve la dicha De brindarte mi cariño Recibe los ruegos Recibe los ruegos De este trovador Perdona si te he ofendido Perdona que te hable Con estas palabras Mi amor te vengo a entregar Es que soy ranchero Es que soy ranchero Y no encuentro palabras Pa' poderte enamorar Dime si es tu voluntad Para emprender mi gobierno Para emprender mi gobierno Yo te he soñado en mil brazos Y besarte bello cielo Tu boquita de coral Y tu nariz afilada Tu cuerpo muy regular Cega y pestaña quebrada De los altos cielos Está decretado Que tú ibas a ser mi esposa De lo mismo espero No ser despreciado De tu bondad cariñosa Como triste apasionado Que canto mi despedida Adiós trigueñita hermosa Adiós dueña de mi vida Cuatro esquinas tiene un catre Cinco gajos la sandía Cuatro pies tiene tu cama Donde duermes vida mía Por tus puertas voy pasando Dulce dueña de mi vida Si te despiertan mis cantos Perdonado en querida Una tarde estando triste En la sombra de un vergel Se me vino a la memoria Escribirte en un papel Y como estaba muy triste Pensando quitar en ojos El papel se me ha borrado Con el llanto de mis ojos Trigueñate está tu amante Mira a ver que haces con él Si tienes nuevos amores Si tienes nuevos amores Los puedes aborrecer Ingrata no me decías Que primero habías de ver Las estrellas por el suelo Que dejarme de querer Ya no subo yo al cerrito Con el gusto que subía Fue ese seco la rosita Que me daba la alegría La noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!